Muy buenas y bienvenidos al podcast de Profe de Español. Yo soy Miguel y hoy tenemos una invitada de élite. Silvia, por favor, no te puedo presentar yo. Adelante. Hola Miguel, ojalá, qué lujo, qué lujo esa manera de introducirme. Bueno, me presento. Esta parte siempre es un poco incómoda, no sabemos cómo presentarnos. Yo digo que soy alguien súper habladora, que le encanta la comunicación y amante de la pedagogía. Pero claro, esto no queda muy claro. Si hablo un poco a nivel personal, expatriada, madre y emprendedora, que tiene mucho power. Y en el profesional pues tengo como dos vías diferentes. Una, soy la creadora, la fundadora de la escuela Profe Bolet, que es español para expatriados francófonos. Y también soy mentora para otros profesores especializada en mentalidad. Sí, eso... Mira, yo te conocí por eso, porque al final entre profes pues todos hablamos, todos nos acabamos conociendo. Llevo muy poquito en esto. Pero sé que has estado con un montón de gente que está donde a mí me gustaría estar. Entonces es como, a ver, ah, esto es de Silvia. A ver, ah, este también está con Silvia. Vaya, fíjate, la fuente. Miguel, se me ha olvidado una cosa, la presentación. Soy alumna del curso de Miguel de pronunciación, porque eso no lo había dicho. Es verdad. Es mi profesora, mi mentora. Muchas veces también me pongo, me ventro en el personaje de alumna. Y Miguel es mi profesor de pronunciación. Es verdad, es verdad. Pues mira, esto se me ha olvidado completamente. O sea, soy consciente, por supuesto, pero no, en fin. Bueno, perfecto. Pues sí, pues este es Silvia. O sea, es un verdadero placer tenerte aquí, de verdad. Gracias. Y hoy, como experta en mentalidad, pues tú yo creo que tienes muy claro cómo avanzar, ¿no? Pues como siempre, mirar hacia el futuro y pues aprovechar y adaptarse. Así que te quería preguntar, ¿qué profesiones crees que están un poquito desfasadas a día de hoy? ¿Y qué profesiones crees que van a estar, que van a ser más fuertes dentro de unos años? Pues mira, con respecto a lo que has dicho, ¿no? Que como experta en mentalidad, pues tengo muy claro cómo avanzar. Ser experta en mentalidad no es que me haga tener las cosas más claras, porque ojalá no, pues sería súper fácil. Pero a lo mejor sí que tienes las herramientas, porque al final las circunstancias son las que son. Y a lo mejor pueden ser las mismas para ti, o para mí, o no. Y un ejemplo que me da un poco de rabia, porque somos muy repetitivos, pero un ejemplo ha sido el COVID, ¿no? La pandemia. Nos ha puesto a todos en el mismo rasero, ¿no? Totalmente. Pues ha pasado de todo. Hay personas que se han adaptado, que han visto esto como una oportunidad porque no queda otra. Y otras personas que han dicho, bueno, pues yo cojo el ticket de la excusa eterna y aquí yo me paseo en mi película todo lo que haga falta. Pues con las profesiones creo que es un poco igual. Yo voy a dar mi opinión sin tener ningún tipo de idea a nivel de economía, de mercado, porque claro, también supongo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero es cierto y es evidente que todas las profesiones que se van a poder automatizar o que se están automatizando ya, van a acabar desapareciendo. En nuestro día a día, ya lo hemos visto, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, con los bancos. O sea, ha pasado. Ustedes más jóvenes, a lo mejor no lo has vivido, o no sé si recuerdas tus padres, pero hubo una época que tenía una cartilla, que era como una libreta. Sí, ¿no? No eres tan joven, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, tengo 25, pero sí. Iban, la pasaba una persona por la máquina, no sé qué, no sé cuánto. Luego ya llevaba los cajeros automáticos, luego ya solo a la persona de la ventanilla ibas para ciertas cosas y ahora la ventanilla ya ni existe. O si existe, es unos días en concreto para una... Y esto es un ejemplo en un supermercado. Cada vez hay más estas cajas de automáticas donde tú mismo te pasas el producto. De hecho, hay supermercados que creo que son completamente automatizados. Esto puede parecer una pena, que en cierto modo puede serlo, pero hay que pensar que al final lo que se destruye por un sitio, nace por otro. Y al final está todo en la resistencia que tú tengas al cambio. Claro, evidentemente una persona que toda su vida se ha dedicado a esa profesión que ahora está desapareciendo, evidentemente tiene una sensación de frustración enorme, ¿no? Y de que el mundo se va al garete y que puede ser lógico desde su punto de vista, pero están naciendo miles de otras, ¿no? Al final, yo no creo que haya menos trabajo que antes y menos profesiones, sino que hay otras diferentes. Eso es. Sí, respecto a eso, una persona que lleve mucho tiempo trabajando en el mismo puesto puede sentir como que le están robando el puesto, ¿no? Pues lo puede atribuir como suyo. Ah, no, es que yo soy cajero. Bueno, bien, pero eso no quiere decir que esa sea tu identidad ni que sea nada, ¿no? O sea, es una cosa circunstancial, es tu trabajo, es tu medio para conseguir dinero, pero tú no eres cajero. Bueno, claro, estas personas, por ejemplo, hablando de este caso, un cajero o este tipo de profesiones que verdaderamente es que van a acabar desapareciendo, ¿no? Como tal. Tardo o temprano. Tardo o temprano. Porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar como profesores, es verdad que existe como un abanico de posibilidades muy diferentes y dentro de este campo de enseñanza, si a ti te apetece y quieres entrar en esto de adaptarte, puedes. Puedes, ¿no? Con más esfuerzo, menos esfuerzo, con tiempo, delegando, lo que sea, pero hay esta posibilidad. Y hay ciertas posiciones que no existe esa posibilidad. Sencillamente es verdaderamente cambiar. ¿Y cómo poder cambiar? Cuando dices, madre mía, es que va a desaparecer. Piensa en tus aptitudes. ¿Qué necesito o qué pongo en servicio de ser cajero o cajera todos los días? O mi capacidad de esto, lo otro. Da igual. Por sencillo que pueda aparecer, por superficial que pueda aparecer o mecánico que pueda aparecer, todo es necesario en este mundo. Quiero decir, todos necesitamos de todos. Es verdad que a veces hay ciertas profesiones que están con mucho más... Tienen mucha más reputación a nivel social. Totalmente. A nivel económico a veces no va acompañado, pero social. Y parece que si no tienes ciertas profesiones eres menos. No es cierto. La sociedad al final es un sistema y todas las piezas son necesarias. Otra cosa que se vio durante la pandemia. Totalmente. Como no hubo cierta fase de producción, muchas parcelas o muchos ámbitos se quedaron como paralizados. Con lo cual, todas las hormiguitas tenemos una función en este sistema y al final todo importa. Pero sí que la capacidad de adaptarse, pues, yo creo que es la clave. Así es. Y al final, lo que te hace valioso en tu puesto actual es precisamente lo que te puede hacer valioso en otro puesto o en otra situación. O sea, pues, no eres buen cajero porque hayas aprendido cómo funciona la caja, sino porque tú tienes una serie de habilidades que has sabido poner al servicio de este puesto. Y lo puedes hacer con otro o no. O puedes mejorar o puedes cambiar. Y a propósito de lo que has dicho, de que se destruye una cosa pero se crea otra, con el tema de los profesores y las redes y todo. Fíjate, la gente que dice, es que destruimos el contacto humano, pues, como es lo de las cajas registradoras. Se acabó el contacto humano. A ver, perdona, que ahora mismo estamos grabando un podcast. Tú estás en Francia, yo estoy en Zaragoza, seguro que en algún momento coincidiremos en persona, pero no nos vamos a ver 20 veces en persona. Lo veremos dos o tres. Y a mí esto me parece un contacto bastante humano. Y las personas que estén escuchando el podcast también lo van a sentir bastante cerca y los que estén viendo el vídeo más todavía. Entonces, mmm. Es más, Miguel, que nos veremos como mucho dos o tres veces, que ya nos gustaría porque al final luego la realidad es otra. Pero una cosa que es, bueno, casi segura no lo sabemos, pero muy probable que tú y yo jamás hubiéramos coincidido si no hubiera esta parte digital. Exactamente. En España, yo estoy en Francia, oye que sí, que la vida está llena de casualidades, pero, jolines, que nos encontrábamos en algún sitio, que coincidiéramos, que puede ser, ¿no?, en algún evento, alguna cosa. Pero mucho más difícil. Pero te tengo que decir, para que veamos que al final todos tenemos nuestras resistencias. Y yo la primera, yo llevo desde 2009 dedicándome a la enseñanza de español. A partir de 2016 que lo hice como emprendedora, ¿no?, mi negocio. Hasta esa fecha yo estuve en institutos en Francia. Y cuando empecé por mi cuenta, ¿no?, que eso que empiezas a pensar qué tipo de servicios vas a dar y tal y cual, yo me hice una mini página web y lo hice un poco sin pensar ni a quién me dedicaba ni nada. Yo fui el antiproceso de un emprendedor, pero bueno, así al final todo tiene su gracia, ¿no? Por eso estás ahora aquí. Y recuerdo que una de las cosas, de los servicios que ponía era español online, ¿no?, sesiones de español online. Y lo que tenía como, en un huequecito de la web, digo, es que casi que no lo vean, digo, porque si tengo que enseñar online, yo, qué frío. Yo esto lo he dicho y lo he pensado, la verdad, la ignorancia es lo que tiene, ¿no? Cuando no lo sabes, pues te haces una idea de algo que puede ser erróneo o no. Y yo dije, pero, madre mía, qué frío, ¿y cómo lo hago, no? Si yo había enseñado siempre, porque también es una adaptación a nivel de pedagogía, ¿no? Por supuesto. Siempre vivo y en directo, soy de moverme mucho, de acercarme a los alumnos, es como, guau. Como que yo misma me ponía trabas, ¿no? Y pensar que si yo lo hacía online, yo solo iba a llegar a personas que iban a hacer sus clases después de su trabajo, porque yo me dedicaba a adultos, con lo cual mi jornada de trabajo iba a empezar a las 5 o las 6 de la tarde, cosa que yo no quería. Y a día de hoy, mi jornada laboral acaba a nivel de clases lo más tarde, a las 2 o a las 3, lo más tarde. Empiezo pronto, pero lo más tarde a las 2 o a las 3. Son personas que trabajan, son adultos y estoy encantadísima con las redes sociales. Y puedo decir que, o sea, con el contacto digital y online, y puedo decir que he creado amistades dentro de mis clientes. Que no es el objetivo, mi objetivo es ayudarlos con el español. Pero sí que he creado amistad y he desvirtualizado a algunos clientes. Y de hecho, bueno, pues el viernes pasado estaba con una clienta y aquí donde yo vivo ya no vive muy lejos. Y nos hicimos, bueno, una velada a las 2 juntas en la mar de bien. Totalmente. A mí me ha pasado lo mismo, pero claro, teniendo en cuenta que, pues, si tú empezaste a enseñar español en 2009, yo en 2009 estaba en sexto de primaria. Miguel, no me hagas eso. No, perdón, perdón. Quiere decir que mi carrera... Eso no me lo hagas, ¿eh? Perdón, perdón. Que mi carrera profesional es mucho más corta. Entonces, para mí la adaptación al mundo online fue algo que, pues, si yo ya prácticamente nací con un teléfono en la mano. Entonces, era como, ah, sí, claro, pues si esto en clase lo hago así. Pero yo estudié magisterio. Entonces, pues yo tuve prácticas con niños, bueno, pues para parar un tren, ¿no? Como se tienen ahora, una barbaridad. Y bien, pero claro, no tuve que hacer mucho esfuerzo. No tenía, digamos, nada fosilizado para cambiar a online. Porque se me forzó como a todos cuando llegó la pandemia. Y ya está. Pero es cierto lo que dices que, al final, pues, haces amistad con tus clientes. Tengo un alumno de Hong Kong que llevo un año y pico dándole clase. Un tío encantador. Va a venir a Londres dentro de tres semanas. Pues a mí qué me cuesta ir de Zaragoza a Londres. Y por supuesto que voy a ir. Y lo voy a conocer. Y vamos a estar maravilloso. Esto, y esto es algo que jamás habría pasado si no hubiéramos hecho el esfuerzo de adaptarnos. Por supuesto que podría haber hecho una oposición y estar en un colegio. Pero, pues, esto es muy satisfactorio. Miguel, yo la he hecho la oposición. ¿Ah, sí? La tengo, la hice en dos minutos, tú estabas en quinto. Sí. Y la probé. Y yo, digamos, a día de hoy, oficialmente, yo todavía puedo decir que soy funcionaria en España. Porque todavía, a veces, todavía estoy bajo la excedencia. O sea, que funcionar en España es decir, ¿cómo que entiendes? Sí, sí. Pero quiero decir que a nivel administrativo puedo decir que soy funcionaria en España con una excedencia. Y la excedencia era mínimo, la que cogí en aquel momento, igual ya ni existe ese tipo de ejemplo. Era mínimo dos años, máximo quince. Con lugar, todavía estoy en esos quince. No tengo ninguna intención ni de volver al funcionario, ni por ahora de volver a vivir a España. Y al final, yo hice aquello porque en aquel momento pensaba que era lo que quería y lo era. La vida me llevó a otros lugares. Fue a los institutos y estuve bien. Y me llevó a otros sitios y estoy ahí por mi cuenta y estoy genial. Y, por ejemplo, hablando entre tú y yo, que hay un cambio de generación. Yo, por ejemplo, sí que ya tuve mi vida personal, las nuevas tecnologías. Como adolescente yo ya consumía este mundo digital, pero no a nivel profesional. Claro. A nivel profesional me he tenido que adaptar antes del COVID. Sí, sí. Por elección propia. Pero yo ya tenía esa parte un poco digital. Pero yo pienso, por ejemplo, en profes, diez años más que yo, que claro que hay, evidentemente. O diez años, no, algo de exagero. Pero quince años más que yo. Que igual no han tenido en su vida personal desde el principio estas nuevas tecnologías, ¿vale? Porque yo a lo mejor no lo utilizaba para trabajar, pero lo utilizaba ya para hablar con mis amigos. O para, ¿no? Para hacer reserva de lo que sea. Pero esta generación que no la ha tenido, si se ha tenido que adaptar o se quiere adaptar, igual lo pasa un poco mal. Pero también yo sigo pensando que a día de hoy, a día de hoy, la profesión de profesor y lo que es la actividad de enseñar sigue siendo una profesión que podemos ejercerla y disfrutarla en muchas, de muchas facetas diferentes. Igual que la parte, que las profesiones como cajero y todo esto, así que ahí ya empiezan a tener el final como el que lo están viendo en el retrovisor ya. Yo sigo pensando que la educación presencial tiene mucha vida todavía. Desde luego. No quita para nada que se haya abierto un mundo de posibilidades en el mundo online que yo me beneficio de él y que me encanta. Pero yo creo que el presencial seguirá teniendo mucho poder. Sí, por supuesto. Al final, aunque pasamos muchísimo tiempo en las redes todos, desde que somos niños, sobre todo ahora, la exposición en las redes es inevitable, vamos a decir. Pero al final, pues tú necesitas también contacto humano. O sea, a ti seguro que después de estar todo el día pegada a la pantalla te apetece muchísimo salir de casa y lo necesitas. Si no, pues qué estamos haciendo. Pero yo te quería decir, porque esto ya lo hablé con César en el podcast y le pregunté. ¿Tú crees que aquí, en el futuro, dentro de, vamos a decir, 5, 10 años, el metaverso sería el siguiente paso de la digitalización de nuestra profesión? Mira, Miguel, te voy a ser sincera, 300%, a lo mejor te va a sorprender, pero yo creo que muchos de los oyentes lo van a entender. A día de hoy, sigo sin tener claro qué es o qué va a ser realmente el metaverso. Yo soy una persona que digo, bueno, el metaverso llegará o no llegará. Y lo conoceremos cuando llegue. O ya está, y no lo sé. Yo ya iré viendo las cosas venir. Quiero decir, no tengo problema. Pero si te digo la verdad, no sé describirte qué es el metaverso. O sea, no estamos ya bastante en un metaverso. Quiero decir, es que no acabo de ver esa definición de manera concreta. ¿Qué va a crear en nuestra vida el metaverso? En nuestras vidas y en nuestras cosas pequeñitas. Es que no lo sé. Va a ver, básicamente, así, pues una definición de andar por casa. Más que un espacio, va a ser la cantidad de tiempo que pasamos digitalizados. O sea, que una parte muy grande de nuestras vidas, o más de la mitad, va a estar digitalizada. Pues tipo, casi todo lo que puedas hacer por internet, lo vas a hacer por internet. Pues la educación, las compras, la interacción, lo que sea, los deportes. O sea, ir al gimnasio, pues te pones tus gafitas, lo que sea. Y bueno, pues tú haces tu autoentrenamiento, pero tu entrenador está en China. O sea, es simplemente, pues eso, más que un espacio, es una mentalidad. Sí, eso es. Eso es. Yo pienso que las cosas prácticas, quiero decir, cosas que tenemos que hacer, sí o sí, que las elegimos más, pero que tengan parte de cómo nuestras cosas tenemos que hacer, yo creo que sí. De hecho, yo me puedo considerar ya que en las partes de la gestión práctica de mi vida, ya soy metaverso. Hombre. En muchísimas cosas. Pero luego, por ejemplo, yo las compras, las hago por internet, pero solo las cosas que sé que sí o sí voy a comprar en un supermercado. Me sigo yendo el domingo al mercado. O sea, tengo como esa actualidad que digo, madre mía, no vas a un supermercado, a lo mejor ya de en medio, no voy, detesto ir a un supermercado a comprar. O sea, prefiero la muerte a pellizcos, pero sí que hay ciertos productos que consumo de un supermercado, o sea, tal cual. Entonces yo eso, que ya sé lo que es, cojo y voy a, o sea, hago dry y luego lo que son otros productos, como por ejemplo, frutas, verduras, carne, tenemos directamente el productor. Eso sí que pasa que tenemos que tener un congelador muy grande porque te llega por kilos, pero lo que es carne, pescado y tal y cual, tenemos como productores. Y a mí, fruta y verdura, me encanta, me sigue encantando ir al mercado. Y dices, ostras, ¿no? Pues qué diferente. Yo me daría un poquito de pene y nostalgia que ciertas cosas de interacción se perdieran. Pero yo sigo pensando que el ser humano necesita ese contacto físico. Yo sigo pensando que el contacto físico y el vernos en un contexto real, no metaverso, va a seguir existiendo. A lo mejor va a ser 100% para placer, no importa, porque a lo mejor todo lo demás se va a gestionar de otra manera. Puede ser, pero yo creo que el ser humano al final nos encanta la revolución. Y si el metaverso llega muy heavy metal, después de 10 años de metaverso llegará una revolución que será el antiverso. Porque al final el ser humano es así y gracias a Dios, ¿no? Es una manera de evolucionar. Y saldrá algo, que yo seguramente ya no lo veré, para volver a hacer lo que nuestras abuelas hacían, que muchas cosas está pasando. Así que bueno. Sí, claro, piensa en cualquier movimiento de anticonsumismo y todo eso, obviamente, utilizando todo lo que sabemos a día de hoy, pues cogemos las cosas que menos energía consumen. Pues excelente, a mí eso me parece increíble también. Y fíjate, lo que dices de la compra, por ejemplo, de hacerla en persona, yo también estoy acostumbrado a hacerla en persona. Prefiero ir a la carnicería o prefiero ir a la frutería que ir al supermercado. Aunque sí me gusta comprar en el supermercado, la verdad, me da una satisfacción que no sé por qué, pero me gusta. Entonces, ves, no hago compra por internet, pero también, siendo justos, vivo en una ciudad en la que tengo 8 supermercados a 100 metros. Entonces, imagino, por lo que tú has dicho, que vives en una zona rural, ¿no? Bueno, vivo en un pueblo que no hay ningún comercio, pero yo tengo supermercados cerca. Pero he vivido en ciudades grandes, he vivido, por ejemplo, en Francia, he vivido en Bordeaux. Ah, claro. Y hacía drive. Pero es verdad que hacía, ya te digo, a Odette, de los productos que sé que voy a construir en el supermercado sí o sí. ¿Y por qué? Porque me da horror, o sea, horror, meterlo en un carrito. No voy a decir en barca, pero, y un pasillo, otro pasillo, otro pasillo. Y ahora que te olvidas, yo qué sé. Y tienes que volver a otro pasillo. Y digo, madre mía, si yo hago clic, clap. Primero, que no compro tonterías, que compro lo que tengo que comprar. Y al final, a veces yo tenía este remordimiento, me pasó mucho al principio de decir, jolines, pero es que si todo el mundo hacemos esto, al final los supermercados. Pero luego, una de las veces que fui a comprar, hay nuevos puestos en el supermercado, que son esas personas que hacen, ponen la compra en la bolsa, digamos que se dedican al drive. Digo, sí, sí, a lo mejor se han quitado cajas, pero se han creado puestos en el drive. Igual a lo mejor es falta de conciencia, por mi parte, no lo sé. Ya te digo, tengo maneras de consumir muy opuestas, ¿no? Hago drive y sigo yendo al mercado, al mercado, al mercado. Así que al final he encontrado mi equilibrio que a mí me va bien. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues esto yo creo que aplicado a nuestra profesión, pues tal vez sería lo mismo. O sea, tipo, pues sí, vas al instituto, vas al colegio, vas a la universidad en persona, pero las clases de guitarra, pues te las da un finlandés o lo que sea. Entonces, yo creo que eso sí que tiene todavía muchísimo por explorar. Eso me apetece. Me apetece sobre todo que empecemos a utilizar nuevas herramientas que tal vez no existan ahora o que no sean accesibles para todo el mundo. Pero eso me intriga un montón. Que yo fantaseo con dar clases de pronunciación con gafas de realidad virtual, que no tengo, por cierto. Pero imagínate, o sea, los gráficos que podría hacer, o sea, mucho más interactivo, más inmersivo. Eso me encantaría. Pero, pues... Fíjate, Miguel, yo, mi negocio es 100% digital. O sea, yo ya no hago nada presencial desde hace años. Y aún así, tengo un sistema digitalizado, automatizaciones y tal cual. Pero lo que es mi manera de funcionar dentro del mundo digital es súper minimalista. Súper minimalista. Quiero decir, o sea, tengo una manera de funcionar, digamos, una dinámica de las clases y tal. Muy, muy menos es más. No es ni bueno ni malo. Pero al final, el mundo digital es como el mundo presencial. Hay de todo. Totalmente. Y si alguien nos está viendo y dices, es que para mí el mundo digital es muy difícil. El mundo digital tiene diferentes niveles de complejidad, de meterse más o menos. Y que todo es divino, pero que para todos. Que no nos frenemos tanto. Que puede haber, como dice, pues que si 3D, que si no sé qué. Y estupendo. Y puede haber algo súper sencillo. Que al final es, por ejemplo, tú y yo ahora mismo estamos en un sistema lo más simple que pueda haber. Yo tengo la sensación de enfrente. Lo estamos viendo. Luego tú harás tus apaños a nivel de sonido. Y entrará en engranaje todo el ponerlo en las plataformas que toquen. Pero aquí ahora mismo hay todo un andamio digital detrás. Pero yo tengo una sensación de una sencillez. Exactamente. O sea, que al final a veces no es tan complicado. Exacto. Sí, sí. Sí, por supuesto. No es que haya que hacerlo todo espectacular y de todo. Al final, pues tú lo que buscas es que del punto A llegues al punto B. Y que no haya muchos baches en el camino. Y todo bien. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Que cuanto más simple, mejor. Y ya, pues para ir terminando. Una cosa que me parece maravillosa y estoy seguro que vas a poder aportar mucho. ¿Qué es lo mejor que te han dado las redes? ¿Qué es lo mejor que te ha dado digitalizar tu negocio al 100%? A mí lo que me ha dado es poder llegar al cliente que yo quería. O sea, a mi cliente de Arba y de Persona, como quieras llamar. O sea, dedicarme a la persona que yo me quería dedicar. Ayudar a la persona que yo quería ayudar. Y así también permitirme crear una manera. O sea, no te voy a decir una metodología porque no creo que he creado una metodología. Pero construirme mi manera de trabajar como yo la sentía. Después de tantos años, después de siete años en un instituto y tú puedes, como profesor o profesora, puedes tener, evidentemente, no tenemos nuestra manera de hacer, ser más originales, menos originales, más dinámicos, más revolucionarios o menos. Pero tienes que dar cuentas. Hay un protocolo administrativo que tienes que seguir. Hay unas pruebas al final de curso que tus alumnos tienen que estar preparados. Y tú tienes que demostrar, justificar, ¿vale? Que todo perfecto, pero que a mí ahora me he dado cuenta que eso me ha apretado. Entonces, dedicándome a quién me dedico, puedo verdaderamente hacer lo que me da la gana, tal cual te lo digo, ¿no? Y yo tengo un poco este lema que yo soy la profesora de español que me dedico a personas que son malas, malísimas, que se han considerado malas, malísimas en idiomas siempre. Y que, por razones de su vida personal, se encuentran en un país, bueno, en este caso en España. Y ahora da igual si eras malo o bueno o regular en el instituto, en idiomas, porque ahora estaba jugando en otra liga. Y es totalmente lo que a mí me pasó con el francés. Yo siempre me he dedicado a enseñar, yo durante la universidad daba clases de repaso. Ese ha sido mi trabajo de estudiante, daba clases de repaso. Y yo siempre decía a las familias, yo te repaso de todo, menos de inglés. O sea, yo me tenía, yo como súper mala en idiomas. Y sigo sin ser buena en idiomas, pero oye, durante años he tenido amistades que he hablado en inglés. Entonces, tengo una familia, formo una familia con una persona francesa, con un francés. Mis hijas viven la multiculturalidad. Y sigo hablando francés después de 13 años que vivo aquí ya, no sé, no perdí. Con un acento, tú que hablas de pronunciación, con un acento que parece que acabé de bajar las maletas. Pero esto no me han pedido ser feliz en Francia, no me han pedido montar mi negocio en Francia. No, que no me tengan que asistir como si fuera una cría en Francia. Y eso es lo que yo quiero hacer con los clientes. Puede ser que no hables perfectamente español. Puede ser que tengas un acento de francés que vas, bueno, van a flipar. Da igual. Puedes vivir en España, puedes ser feliz. Puedes hacer una inscripción a la escuela de tus hijas. Ir al médico sin problemas. Incluso montarte un negocio en España. Porque se puede. Entonces, aquí también hay mentalidad, ¿eh? Es, adiós al perfeccionismo. Me da igual la opinión de los demás. Pero al final se consigue. Sí, sí. O sea, ser funcional independiente y que no es necesario ser aquí tan normativo, ¿no? A mí, cuando has dicho lo de que al final del curso tienes que rendir cuentas a la institución o lo que sea. Mira, yo no creo que enseguida se me va el plumero. Yo no soy una persona institucional en absoluto. O sea, no soy nada fan. Pero sí soy académico. O sea, sí me gusta saber. O sea, sí me gusta estudiar. Que no tiene nada que ver. Entonces, cuando separas la academia de la institución. O sea, lo académico de la institución. Dices, ah, espérate. Que aquí estoy yo. Y esto es exactamente lo mismo que me ha pasado a mí. O sea, yo me he inventado un puesto de trabajo. Porque no conocía otro profesor de pronunciación. Ahora conozco una. Es polaca. Y es una mujer increíble. Se ve un montón. Pero pues al final el nicho es que somos dos. No hay nadie. Entonces, el placer de dedicarme a lo que me gusta. Esto no lo voy a comparar con nada. No hay comparación. Y justamente ahora que has dicho. Es súper interesante. Lo has dicho, ¿no? Separar lo institucional con lo académico. Y esto es una lanza a favor un poco para los profesores que están dentro de los sistemas escolares. Ya sea de España o de otros países. Esto suele pasar mucho en los españoles que están en otros países en institutos adecuados. Y yo siempre lo he escuchado de esto. Es que en los institutos los profesores no saben enseñar. Bueno, los institutos no saben enseñar. Es que no se sabe enseñar idiomas. Es que no se sabe. Claro. ¿Qué pasa? Evidentemente tú cuando eres profesor de instituto. Esto te lo tomas como algo personal. No se sabe enseñar idiomas. Yo soy profesor de idiomas. Pues yo no sé enseñar. Claro, esto tiene lógica, ¿no? Pero es que esos profesores, que evidentemente son súper profesionales, motivados y seguramente tendrán herramientas para llevar a sus alumnos al nivel superior, tienen una falta de recursos a nivel de todo, ya sea de tiempo, ya sean los que sea, que es muy difícil tener calidad. Pero es que además tienen que llevar a los alumnos del punto A, no, porque cada uno viene de un punto A diferente, pero eso por lo visto la institución no lo tiene. Tienen que llevarlos todos al punto B, sea cual sea su punto A, sabiendo que van a estar X alumnos en clase, y la X sube en un valor alto, este día hasta ahora, con los temas que se han decidido, encima si te imponen un manual es Mátame camión, yo tengo la suerte que a mí nunca me han impuesto un manual, menos mal, que hubiera durado menos en los institutos. Conmigo lo intentaron, pero yo nunca me dejé. Cuando he trabajado en el Instituto de República Checa tampoco me dejé. No, los manuales son geniales, si quieres, pues mira, tac, 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 para mirar, para inspirarte. Yo ya hace años que no miro manuales, pero no por nada, porque es que perdía mucho tiempo. Al final, si yo ya sé lo que quiero hacer y conozco bien al alumno y dónde quiero llevar, yo abro Canva, como mucho, y pam, pum, ya está. O sea, a veces, canva. Quiero decir, o busco algo que quiero. Es más tener como una, como una, tú mismo, ¿no? Una mediateca ahí con cositas, mira, esto va, esto, no es que voy a ir buscando. Incluso el mismo recurso, tienen miles de explotaciones de miles de niveles, depende de lo que busques, y tú eso te lo vas creando tu pequeña biblioteca, y tú al final no te hace falta, porque yo me di cuenta que al final perdía mucho tiempo. Totalmente. O en plataformas de materiales y tal, yo digo, wow, es que pierdo mucho tiempo, y al final estoy buscando algo que yo ya tengo en mi cabeza. Y por eso tardaba, porque no me dejaba, no es que no sé qué hacer, voy a coger esto y lo hago, no. Es que yo ya sabía lo que quería hacer. Ostras, pues, inventátelo, ya está, si acabas antes, al final. Sí, 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 así es. Joder, qué gusto, Silvia. Pues oye, muchísimas gracias. Esto ha sido una maravilla, o sea, este podcast, en fin, no sé por qué lo regalo, pero... De verdad, puedes volver cuando quieras. Esto, por mí, yo esto lo haría todo el día. Yo te digo una cosa. Si hay una cosa que me gusta en este mundo es hablar y escuchar. Así que cuando quieras, nos tomamos otro cafelito digital. Por supuesto. Pues oye, Silvia, que vaya muy bien. Este podcast va a ser el final de la segunda temporada, así que creo que no hay mejor forma de cerrarla. Así que, un abrazo enorme y hasta la próxima. Otro muy fuerte. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.